de san miguelito en el local 8 ahí ya estamos también tiene mercados migrito en el local 8 y ya están los dulces vienen llegando los dulces se viene llegando a la repostería los dulces clásicos desde luego las empanadas las rosquillas de canela las ticutas los polvorones las hojaldes no es de bueno pues de todo pero apenas lo están instalando pero están instalando ahorita no están aquí las torrejas todo 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 tradicional igual pues lo que tenemos esta tarde es aquí desde lo que es ahora sí que es el centro expositor vaya es el centro expulsor aquí de la chiaco nos encontramos en la casa de la cultura hermoso hermosísimo vestido es muy bonito roba las miradas llegando este vestido se ve genial así que nos está viendo pues desea la oportunidad de estos días de venir a visitar esta expo artesanía aquí en la chiaco oaxaca pues en el marco de las fiestas de agosto 2022 muy bonito arreglado decorado todo aquí y bueno aquí es la salida aquí es la salida ya a un costado tenemos la explanada de mito cuárez libres no tiene costos las actividades culturales aquí en este domingo se encuentra instalado pero pues nos decidimos ya nos despedimos perdón nos despedimos entonces deseando los que tengan bonita 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 la próxima visita en estas fiestas de agosto 2022 y vengase a la expo artesanal aquí en la casa de la cultura gracias